Porque se amotina toda nación Porque los pueblos piensan vanidades Los reyes del mundo harán rebelión Y conspirarán muchas majestades Contra el Señor y contra su ungido Diciendo todos venid a quebrar Las cadenas que Él nos ha metido Sus duras cuerdas vamos a arrojar El que mora en los cielos se reirá Y risa tendrá el Señor soberano Pues de todos ellos se burlarán Y con furor hablará los humanos Los turbará con su ira potente Mas yo he puesto en mi voluntad Sobre Sion que es mi santo monte A mi gran rey lleno de majestad Yo muy solemne voy a publicar El decreto pues el Señor me dijo Hoy aquí yo vengo de engendrar Si solamente Tú eres mi Hijo Pídeme Tú y todas las naciones Entregaré yo por tu heredad Y en la tierra todos los confines Como posesión de tu majestad Pues en tu justicia los quebrarás Totalmente con la vara de hierro Así mismo los desmenuzarás Como a vasija de alfarero Ahora vosotros todos los reyes Sed gobernados por la discreción Y vosotros de la tierra los jueces O admitid su amonestación Resolved servid siempre al Señor Con verdadero temor reverente Y es tan alegre es un gran temblor También honrada al Hijo solamente Para que no se enoje el Santo Y al andar murray sin remisión Pues su ira se inflama de pronto Los que en el fin han bendito son Los que en el fin han bendito son ¡Gracias!